Muy buenas, bienvenidos a esta Rioja directa en un viernes que ha dicho la presidenta del gobierno de la Rioja que es histórico para nuestra comunidad. Nosotros estamos analizando esa visita del presidente Pedro Sánchez y lo que está ocurriendo ahora, que si nos lo permiten, fíjese, esto es lo que está pasando ahora mismo en la bodega institucional de La Grajera. Trece ministros y el presidente del gobierno Pedro Sánchez reunidos para abordar eso que ya nos han contado hace un instante y de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, que es el reto demográfico. Lo que también está este periódico impulsando, llenar de vida, no la Rioja, sino la España vacía. Así que con estos argumentos vamos a completar una hora de programa y no lo hacemos solos, lo hacemos desde luego con todo el apoyo del equipo informativo de TVR, de la parte técnica indudablemente y de quienes ya nos acompañan en este viernes que ha sido casi a traición. Nos llamamos, venga, lo organizamos. José María, aquí estás, puntual. Y no solo estás aquí, has estado también en el palacete de gobierno. Sí, yo todavía sigo teniendo un cierto espíritu de becario informativo y trato de no perderme ninguna de las cosas que considero que son importantes y sobre todo venir aquí un poco preparado, porque si no hablar de vaguedades no tiene eso. Ahora entramos en materia. Pedro, gracias por estar también con nosotros. Pedro Torres. Buenos días. No hemos estado en el palacete, pero sí por la calle, viendo cómo se mueve esta ciudad. Y tú has estado además pinchando la conexión, ¿no? A ver qué decían, ¿verdad? A ver qué decían, efectivamente, sí. Y lo que ves por la calle es un acierto ánimo de las gentes. He visto alguna bandera en Barra de Rey, me ha parecido muy bien. Siempre y cuando esa bandera no sea contra nadie, sino que sea un símbolo nacional, me parece perfecta. Gracias por estar con nosotros, María José. Un día intenso hoy. No sé si has tenido también que estar pendiente del... No, yo he seguido la comparecencia, la declaración institucional a través del directo de esta casa de TVR. También para trabajar, para estar aquí con nosotros. ¿Te toca hacer alguna página en el periódico? No, de eso no. Fantástico. Pues gracias por este rato de televisión, de análisis. Y Luis Javier, que decía Luis Javier, bueno, ahora me contaréis. Gracias por acompañarnos. Yo, que no sé cómo lo hago y que debiendo ser un jubileta en todas las condiciones, pues todavía me apego a los papeles. He tenido una mañana de papeles y he tenido que estar metida en ello. Y aún así, aquí estamos dispuestos a comentar esta circunstancia que en sí misma, en la forma ya tiene su propio interés. ¿Tú estás de acuerdo en esa consideración? ¿En qué es un día histórico? Yo creo que histórico son todos los días, según como los intérpretes. Y que la palabra histórica la tenemos ya, pues, como muy mediatizada. Y yo ya no le daría la trascendencia de los adjetivos, le daría la trascendencia de los contenidos. Y eso lo veremos en su momento. Pero de todas formas, sí que es un gesto que puede representar mucho. Desde luego que sí. Estas son las imágenes de lo que ha ocurrido esta mañana. José María, aprovechamos que estás con nosotros y que lo has vivido ahí en primera persona. La noticia, antes de la noticia, era la enorme expectación, ¿no? Sí, yo creo que primero la enorme expectación de medios, no solo de La Rioja, evidentemente, por el interés que tiene. Lo histórico yo no lo diría tanto, pero efectivamente, como dice Luis Javier, está muy desgastado el término. Sí es un hecho extraordinario. Claro, porque nunca había venido ni todos estos trece ministros a La Rioja nunca. Y yo no creo que en visita oficial al palacete del gobierno, de verdad que tampoco ha venido ningún visita. Esta imagen yo no la recordaba. Han venido con motivo de algún acto, digamos, incluso de inauguración de alguna obra del ministro de Fomento. Eso es. Pero con lo que es un acto institucional como tal, no había venido nunca. Por tanto, no sé si es histórico, es extraordinario. Ojalá sea histórico, también como dice Luis Javier, por lo que han planteado dentro de la declaración institucional, porque no han dejado... No es usual que en una declaración institucional se produzcan preguntas, sobre todo cuando falta por llevarse a cabo la reunión principal que es la que está llevando ahora a cabo y que hemos visto en la asistida. Yo creo que la ha planteado bien. Han hablado muy poco, pero... Un cuarto de hora de comparecencia de los dos. Un cuarto de hora de comparecencia. Yo creo que la presidenta ha estado muy bien, ha centrado muy bien los asuntos, las peticiones, que ya eran logros, los tres logros que han hecho, que es lo de la digitalización de la lengua para hacer una referencia aquí en esto, en La Rioja, sobre la base de la cuna del español, la cuna o los primeros vestigios del español. El tema también de crear una enorme región que sea significativa en toda España y que tenga trascendencia mundial. Son adjetivos muy importantes, pero tanto, supongo, los compromisos. Y luego también un aspecto de la reindustrialización que es crear un centro tecnológico del envase y del empaquetado. A mí lo que sí me ha sorprendido, y por no hablar mucho de esto, lo que sí me ha sorprendido, y quiero decirlo porque lo hemos comentado con alguna periodista, en concreto con la presidenta de la prensa de La Rioja, Ana Castellanos, que la prensa que ha venido de Madrid no tenía absolutamente ni idea ni de qué era una enorme región, ni de qué era eso de la digitalización de la lengua. Alguna persona no tenía ninguna referencia de San Millán de la Cogoya, y ya lo de los envases ya ni le sonaba nada. O sea, es lamentable, lamentable que se vengan. Si La Rioja ha sido hoy noticia, y es noticia por la primera vez que viene el presidente de gobierno, 13 ministros, que los representantes de los medios nacionales, que son nuestras ventanas en el exterior, menos mal que tanto la Agencia F como la gente de Europa Press están allí y saben de qué va. Pero a mí me ha parecido una imagen, desde luego, ya soy muy lamentable, pero me ha parecido lamentable. Pero eso también dice algo en contra de lo que se ha hecho aquí, de comunicación, durante años, ¿no? En nuestra comunidad, Pedro. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? De todas formas, en el sentido histórico que decíais, no nos olvidemos que estas visitas a los diferentes parlamentos en este país ya lo hacía Carlos I. O sea, que la historia está muy por ahí rondando. Yo creo que, efectivamente, como dices, todos esos periodistas de ámbito nacional que han venido a La Rioja y no se ven estas cosas, es un defecto de ellos, cierto, pero es un defecto también nuestro. Porque eso significa que alguna cosa no hemos hecho bien, no hemos sabido vender lo que tenemos. Si no somos capaces de vender la lengua, ¿de qué somos capaces? Entonces, no nos descubriremos mucho que la región de Cantabria está ahora diciendo cosas maravillosas y nos puede desplazar probablemente del hecho más histórico y más importante que La Rioja ha tenido jamás. Luego, pongámonos nosotros las pilas, no echemos las culpas al orden más, sino miremos cuál es la consecuencia de lo que nosotros no hemos hecho bien. Ahora seguimos, María José, una primera impresión de lo que estamos contando. Hay dos polos informativos en torno a los que orbita todo, es el del palacete que ha ocurrido ya y el que está ahora en la grajera produciéndose. ¿Cuál es tu sensación? Pues con expectativa de saber que la portavoz del gobierno central nos pueda anunciar a los ciudadanos riojanos porque en la declaración institucional nos ha hecho mención a dos demandas de La Rioja, como eran la activación del artículo 46, que nos tienen que compensar, y bueno, o la fundamental es esa demanda. Y entonces expectativa, a ver qué es lo que nos comentan. Lo he visto tranquilo, muy tranquilo al presidente, así como en la reunión que mantuvo con el presidente de la Generalitat se le veía tenso hacia adelante, pues aquí con el respaldo, bien, con la espalda tranquila, Serena, muy tranquilo. Y Luis Javier, ¿tus primeras sensaciones? Hombre, hemos llegado en el momento oportuno e ideal. Un encuentro como este, con esta repercusión, con las banderas de España y La Rioja, con la entrada en el palacete, posiblemente no se hubiera producido si no hubiéramos tenido antes de ayer una reunión con el presidente de la Generalitat. Con esa, sí, con esa magnificencia que se le dotó, con esas críticas por un lado y aplausos por otro, porque de todo hay, pues yo creo que esto es un comienzo de también reducir la importancia de aquella reunión y por otro lado, dar mucha mayor relevancia a la nuestra, lo cual para nosotros es muy interesante. Yo creo que ese momento es muy oportuno para nosotros y hay que saber aprovecharlo. Ahora vamos a escuchar, José María, discúlpanos, porque ahora vamos a escuchar lo que se ha dicho esta mañana ahí en el palacete, pero como decimos, la información está también en la garajera, en la bodega institucional, y ahí tenemos a nuestra compañera Natalia Pérez para que nos dé la última hora en directo, también mucha expectación y qué se respira por ahí, Natalia, cuéntanos. Pues sí, Carlos, aquí como podéis ver la concentración de medios y la expectación es máxima a la espera de que bajen el presidente y los ministros para hacer esa foto de familia y a ver si más adelante, más tarde cuando se hagan esa foto, nos puede atender el ministro Luis Planas y hablar un poco de cómo ha ido esa primera cumbre. Desde luego que sí, estaremos muy pendientes, gracias Natalia, no perdamos esa conexión porque ahí está indudablemente el foco informativo, gracias. Ahora hablamos contigo de nuevo, José María, que te interrumpía, disculpa. No, no, no lo he disfruto. Yo lo que sí que creo es que ha sido una buena coordinación del equipo de comunicación y del ambiente de la presidenta, porque esto podría estar previsto, pero si hubiera venido La Rioja en el puesto número 7, pues hubiera sido menos significativo. Yo sé que ha habido unos buenos contactos, mucho antes de que se fijara incluso desde la reunión expresa de la mesa de negociación con Cataluña, con el gobierno de Cataluña, con Torres, sus mariachis. No, 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 no son mariachis, lo siento, pero no. Sí, entendemos. Se entiende, ¿no? Y, bueno, perdóname, Pedro, bueno, con Torra y sus gentes, yo creo que se ha llevado a cabo una buena, esto del primer momento, yo sé porque tuve una pequeña confidencia de una de las personas, me dijo que estaban preparándolo y al final lo han conseguido, con lo cual hay que marcar un cierto éxito. Pero, protocolariamente, sí que le correspondía a La Rioja el séptimo puesto, porque es por la aprobación de esta foto. Por eso digo el séptimo. Entonces, la primera comunidad autónoma que debería haber visitado el presidente... Era el País Vasco. Era el País Vasco. Era el País Vasco. Y, a continuación de Cataluña, Andalucía. Claro, por eso yo he dicho, si hubiéramos venido en el séptimo puesto, pues no hubiera sido relevante, pero si hubiéramos venido en el primero, ¿no? Es que es importante eso, pero también para el gobierno hay que pensar también que La Rioja es la única comunidad autónoma que ha sido recuperada... Que ha cambiado de color. Que ha cambiado de color después de veintitantos años y esto es un espaldarazo, yo creo que muy voluntariamente querido por ambas partes. Así es. Ahora os escuchamos, Pedro y María José, pero vamos a recordar, ¿qué decía el presidente Sánchez esta mañana? Bueno, primero lo que decía Concha Andreu, en esa comparecencia es un pequeño extracto, vamos a destacar lo más relevante de esa comparecencia. Para una tierra como la nuestra, una tierra de acogida y de entendimiento, hoy es un día histórico. Es un momento histórico para La Rioja. El presidente del gobierno y yo misma acabamos de firmar ahora el compromiso del gobierno para tres de los proyectos de nuestro ejecutivo, del ejecutivo que yo encabezo para esta legislatura. El compromiso del gobierno de España para hacer de La Rioja protagonista de la difusión digital de la lengua a través de internet. El compromiso del gobierno de España para hacer de La Rioja ciudad en o región, ciudad de referencia mundial en todo lo que tiene que ver con el vino, en investigación, en prácticas, en estudios, en eno región, en turismo, etc. Y también el compromiso del gobierno de España para reindustrializar La Rioja, creando un centro nacional de investigación del envase y el embalaje. Mañana, además de ser el cumpleaños del presidente, cumplimos, cumplimos, cumplo yo, seis meses desde que soy, bueno, la cabeza de este ejecutivo tan trabajador que tenemos en marcha aquí en La Rioja. Qué mejor regalo que la visita del gobierno y prácticamente, o sea, del presidente y prácticamente de todo el gobierno y de la firma de acuerdos. Cuando las relaciones entre las instituciones son directas, tranquilas, sinceras y honestas, siempre sale ganando el territorio y la ciudadanía. Pedro, lo veías con una sonrisa, no sé si por... Sí, no, bueno, por lo de cumpleaños... ¿Por el contenido o por el continente? No, el contenido estaba muy bien. Vamos a ver, lengua, turismo, reindustrialización. Me parece tres pilares espléndidos, maravillosos. Ahora bien, todo eso lo que hay que concretar. La lengua creo que indudablemente debemos y tenemos la obligación de ser la línea principal de la lengua del castellano como referencia, no solamente en España, sino en el mundo mundial. Y fundamentalmente en nuestro ámbito de la lengua española que es Sudamérica, que es lo más importante, o sea, toda la América Latina. Creo que eso es importante. En cuanto al turismo, me parece que no estamos en condiciones de ofertar grandes cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos, para que haya turismo, tiene que haber vías de comunicación. Y si no hay vías de comunicación, difícilmente vamos a tener un turismo de primera. Es casi imposible. Es verdad, no se ha nombrado la palabra infraestructura. Claro, es que yo no la he oído en nada, ¿no? Vamos a ver, no tenemos ferrocarril. Bueno, no tenemos. No tenemos vías, digamos, carreteras, que tengan más... Pues claro, tenemos una autopista carísima, señor mío. Pongamos otras cosas y por algunos sitios de La Rioja no se puede venir por ninguna de esas condiciones. Y en cuanto al embalaje y el reciclaje, me parece que está muy bien. Vamos a ver qué centro se forma y si ese centro viene con el aporte económico necesario, no para mañana, sino para años venideros. Claro. María José. A mí lo que me ha dejado un poco después, un poco bluff, es en el documento que han firmado, en la segunda página viene que el gobierno de La Rioja tendrá que competir por captar esos fondos, esa posible ayuda del gobierno de España para llevar todas estas iniciativas adelante. Es decir, tampoco es una vía de financiación que abre el gobierno de España, decir, bueno, yo te voy a apoyar, pues como puede estar haciendo con Cataluña. Claro. Y va a calar, puede calar en la sociedad rujana la sensación de que una comunidad leal con el gobierno de España no tiene un miramiento, un mimo que sí que ha recibido otra comunidad, pero por lo menos nos ha creado mucho desasosiego. Y lo que decías tú, el artículo 46, la compensación, el efecto frontera queda fuera de la agenda del día. Por lo menos en el convenio, en este acuerdo, nos hacen mención. Yo creo que tenemos que aprender a ser reivindicativos. Pues sí, en La Rioja, para bien o para mal, nunca lo hemos sido, ¿no? Y en los últimos años, menos. Tal vez por la coincidencia de gobiernos en Madrid y gobiernos en el palacete del Espolón, ¿no? Me parece que tenemos que ser con respeto, con educación y con todas las normas, se ve así por haber, pero reivindicativos. Reclamar lo nuestro y ser exigentes. Entonces, ya que somos una comunidad pequeña, podemos hacer cosas. Yo creo que se pueden hacer muchas. Tenemos el efecto frontera y todo eso debiéramos de sacarle partido. Mira, hay algunas industrias en el País Vasco que las cosas que van por el desagüe de su fábrica ya no caen en zona vasca, caen en zona riojana. Aprovechemos estas circunstancias. Exijamos, porque sí tenemos algunas cartas en la manga para pedir. Yo creo que hasta hace poco tiempo, no sé si ahora va a ocurrir, no tengo poca confianza en ello. Me parece que no hemos sabido jugar nuestras cartas bien jugadas. ¿A qué pensáis que se debe eso, Luis Javier? A esa coincidencia ideológica, que por cierto, ahora también se está produciendo, de los gobiernos tanto regional como nacional, a nuestra mansedumbre proverbial. A que tenemos cuatro diputados en Madrid y significamos poco, y cuatro senadores y significamos poco, y sobre todo a que tampoco ha habido un empeño específico en volcarnos hacia las cosas que nos han interesado. Yo de las conclusiones que se puede sacar, cuando había leído el primer informe en lo que decía convertir a La Rioja en una enorregión, decía, bueno, pues me parece hasta pobre. Luego de las palabras que le he oído a la presidenta, me ha esperanzado más porque no ha hablado solamente de enorregión desde el punto de vista turístico, sino que ha hablado desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la formación. Yo soy de los que pienso que nadie que pudiera presumir de conocer vinos y de saber de enología, tendría que estar por el mundo sin haber pasado por una facultad con sede en La Rioja. Absolutamente de acuerdo. Como también la exposición o la exportación de todo lo digital que tenga que ver con el español a nivel mundial, con sede en La Rioja, me parece muy importante, pero eso es algo que puede hacerse desde un despachito con tres personas, ya sabemos todos que los medios informáticos son unos medios que requieren gran tecnología, menos de otras cosas, y yo pienso que tampoco tendría que haber nadie que hablara con gran profundidad del español sin haber pasado por una facultad con sede en San Millán o con referencias en la Universidad de La Rioja y con aulas en San Millán y con lo que sea. Y eso yo creo que es esencial, porque eso sí que nos convierte en distribuidores de voceros que reivindiquen nuestra región por el mundo. Estás yendo al fondo de una cuestión importante. ¿Qué clase de universidad tenemos en La Rioja? Claro, claro, claro. ¿A quién nos dedicamos a la Universidad de La Rioja? No, pero es un debate que yo creo que está muy bien sacado a cuenta, porque eso significa que llevamos 28 años de retraso. Es decir, cuando en 1992 se creó la Universidad de La Rioja, hubo una parte, y yo quiero recordar que era la parte del PSOE, que lo que proponía era no tener una universidad trasunto del colegio universitario con todo tipo de enseñanzas, sino que hubiera las enseñanzas que fuera, pero una especialización desde el 92, y era enología y era la lengua. Y todavía no se había declarado el patrimonio de la humanidad, San Millán de la Cogolla, que lo fue en el 97, ni se sabía que podía hacer eso. Pero en aquel tiempo sí, vencieron otras opciones, y entonces lo que se hizo fue, pues para que los hijos de los riojanos, eso está bien, eso está muy bien. Pero yo creo que podría haberse apostado por enología y por la lengua, bueno, pues si 28 años después ha venido y existe ese compromiso, y también el pesar histórico de que no lo hicimos hace 28 años, bueno, pues ahora bienvenidos. Nunca es bienvenido, si hay que recordar. Bienvenidos, y forcemos a que... Y sobre todo que son compatibles, puede haber dos referentes y otros estudios también que tengan atrás. Vamos a hacer una cosa, hemos visto a la presidenta, hemos destacado ese extracto, ese minutito de sus declaraciones, también por supuesto a Pedro Sánchez, quien se manifestaba en términos muy similares, y merece la pena que veamos también sus palabras en la convocatoria de esta mañana, insisto, sin preguntas. A mí no me parece bien, José María entiende que esta clase de... No puedo explicar. Vale, bien, que esta clase de actos se celebren así, pero bueno, vamos a ver lo que decía el presidente Sánchez hoy ante los medios de comunicación regionales y nacionales. ¿Qué es lo que vamos a probar hoy? Bueno, pues lo que vamos a probar hoy no solamente es la celebración por primera vez de esa comisión delegada sobre reto demográfico, sino que también vamos a probar un plan de choque con 30 medidas específicas de todos y cada uno de los departamentos para abordar un desafío, que es un desafío del conjunto del país como es el reto demográfico. Termino felicitando a la presidenta de la comunidad, felicitándola por esa visión de medio plazo, de largo alcance, porque creo que efectivamente poniendo los pilares de proyectos que pueden sonar nuevos, pero que efectivamente son muy importantes para el progreso y el futuro de una tierra tan maravillosa como es La Rioja, creo que se demuestra precisamente el compromiso de la Administración y en particular de la presidenta con La Rioja. Así que yo encantado, presidenta, de estar aquí contigo, de estar también aquí con el resto de colegas del Consejo de Ministros y muy ilusionado con la etapa que estamos abriendo de colaboración entre ambos. Hay sintonía, eso sí que parece evidente, hay sintonía personal. Sí, lo que pasa es que más allá de la buena sintonía, los compromisos, las buenas palabras, es que es el dinero. Eso es, el dinero y ese presupuesto. Miramos aquí al final de la hoja y los números y esto es lo que importa. Yo quería hablar un poco, dos segundos solamente, para que veamos la importancia que es la definición Rioja. Tenemos la UNIR, la Universidad a distancia, que tenemos aquí ahora en La Rioja. Una de las razones, según nos dijo el rector en su momento, para verla situada en Logroño, aparte del apoyo que recibió el gobierno anterior, eso parece que es muy cierto, era fundamentalmente porque estudiosos de lo que significa una palabra, habían llegado a la determinación que el hecho de Rioja significaba millones y millones en publicidad para dar a conocer a esa entidad. La propia marca. La propia marca. Simplemente, el coger Rioja, publicistas muy abezados, habían llegado a la conclusión de que no hacía falta gastarse todo ese dinero porque ya lo tenían. Que era simplemente Rioja, nada más. La Rioja ya les daba el conocimiento, en toda la América hispana, en toda la América latina, ya les daba ese conocimiento. O sea, una cantidad de dinero inmensa. Aprovechemos todo eso que es histórico, que tenemos ese nombre tan maravilloso que es Rioja, simplemente Rioja, nada más. Está muy bien. José María, no quiero perder la ocasión de decir que en torno al castellano y al español, esta casa, este periódico, es que no queda bien que lo digamos. Porque parece que uno se echa a flores, pero sin la labor de diario La Rioja durante los años 90, especialmente en ese final de los 90, y de quien lo dirigía, y de los redactores, y de los compañeros que estabais entonces, no sería patrimonio de la humanidad. Eso hay que decirlo así. Sí, hay que decirlo así. ¿Tú lo sientes así? Sí. Yo lo siento, además fue una locura que hicimos entre entonces mi secretaria María José Zapata y yo, cuando se nos ocurrió pedirle a todos los académicos, a todas las academias de la lengua del mundo, que hablaban castellano, incluso la norteamericana, y también la de Israel, y nos dirigimos como director del periódico, y esto de entonces, y dijimos, bueno, y si no contesta nadie... Entonces no había e-mails, ni whatsapps, ni... No, no, no. Y si no contesta nadie, tú no dices nada. Claro, claro. No dices nada, pues es una locura, una locura, ¿no? Bueno, fue una cosa impresionante. El valor de La Rioja, también nosotros, el periódico se llamaba La Rioja, con lo cual era todo un continuo en ese sentido. Fue algo absolutamente espectacular. Tú ya estabas entonces... Yo creo que en aquel tiempo, en aquel tiempo, Pepa entró en el periódico en el 93, 92, o sea, que cuando yo estaba aquí director, pero yo, no lo he dicho nunca en público, en menos una tercera día, pero el gobierno de La Rioja de entonces, su presidente, no ha reconocido suficientemente el papel del periódico en ese impulso, en absoluto, toda la Academia de la Lengua Española, todos los monasterios que han sido patrimonio, digamos, que han sido cuidadores que tenían códices, todos se unieron por completo, toda la prensa española, todos los periódicos de Hispanoamérica, de Latinoamérica, todos. Y al año siguiente, una gestión que hizo muy escuocotamente, pero ahí el mérito era del consejero Luis Alegre, vinieron aquí a España todos. Es decir, y de pronto se paró un poco todo aquello. Entonces, yo coincido con Pedro en que hay que tener mucho cuidado. Yo no creo que Cantabria tenga el poder, el Coticepa al Puesta, puede ser incluso anterior. Más peligro le veo yo, más peligro le veo yo, peligro en ese sentido, favorable para ellos es a Valladolid, que ya ha celebrado el primer Congreso Internacional de la Lengua. Yo no considero peligro, por lo menos inmediato, a ninguno de los dos. Yo creo que La Rioja ha consolidado su posición, ha consolidado el carácter de Cuna de la Lengua y yo creo que eso, lo que no sé es si somos capaces de mantener el nivel de convencimiento que tenemos. Entre otras cosas, San Millán es como municipio, es un municipio en retroceso. Primero, los accesos son infames. En segundo lugar, no se ha hecho nada por potenciar. Hay cuatro visitas que suben a Ayuso, cuatro a Suso. Y hay días festivos que están cerrados. Es que no puede ser. Pero esto reconocerás que es un peligro. Es el peligro, es creérnoslo. La situación es creérnoslo. Hablamos la lengua castellana. Voy a decir una cosa, que yo voy siempre a mi terreno y aprovecho para ella. Es que yo todavía no puedo entender que nuestros bares tengan un letrero que ponga pinso con TX. Y chiquitos. No, chiquitos es estupendo. Sí, pues eso y eso. Y que tengamos que poner el pincho pote cuando el pote jamás ha existido en La Rioja, que nosotros nos hemos ido de chatos o de lo que sea. Bueno, dicho eso, la invasión, la invasión, que no solamente estamos permitiendo, sino que muchas veces con mucha satisfacción, porque creemos que es más sofisticado que mantener lo nuestro, me parece que es absurdo y tenemos que reivindicar San Millán por encima de todo. San Millán para nosotros es oro y no sabemos evaluarlo. ¿Sabéis quién hizo muchísimo, a veces más, tal vez que las autoridades a su nivel? ¿Os acordáis de Tarsicio Lejarreta? Claro. Lejarraga. Lejarraga. Bueno, pues era maravilloso como te lo explicaba y su hijo. Y su hijo. Y te hablaba en Román Paladino, ¿no? En la lengua que el pueblo fala con su vecino. Por supuesto. Y te hablaba de Berceo, te hablaba... Una persona que no tanto desde la erudición, sino desde la pasión. Claro, la pasión que él tenía. Sí, 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 él tenía. No, pero descubrió el hijo los primeros grafitis de la historia sobre el lienzo de la muralla del monasterio, en donde están las tumbas, que no es cierto. De los siete plantas de la... Por supuesto que no. Pero tampoco le hemos dado ningún reconocimiento a este hombre. Se lo dieron en Madrid con la medalla a las Bellas Artes, pero en La Rioja, que yo sepa al menos, probablemente se ha equivocado. Pero sí ha sido la familia de Járraga y su hijo han sido, vamos, inmensamente queridos. Se ha hecho. Bueno, queridos sí, pero eso vamos a dejar algo que deje para la historia, por ejemplo, una plaza, una calle, algo, en Berceo, en cualquiera de estos pueblos, que tenga algo que signifique al tiempo. Se ha hecho las reuniones. Claro, claro, ¿por qué no vamos a ir? Se ha hecho y se hizo en su momento la reunión de todos los presidentes de las academias que concurrieron con varios convenios. Se hizo ese intento de establecer algo en Cirueña que sirviera de dimensión, en Cilingua. Pero, ¿en qué se ha quedado? En nada. ¿En qué se ha quedado? Ese es el peligro. Se ha hecho una reunión un día y ya nos hemos olvidado. Si es que eso no vale para nada. Aquella reunión en la que vi, estaba presidida por entonces el Torre Rey Juan Carlos, Lázaro Carreter hizo un discurso sobre la lengua impresionante. Yo, para mí, era de esas cosas que no diría histórico, desde luego, pero me parecía que fue una oportunidad que se perdió para un antes y un después. Mira que me desagrada enormemente esta expresión, un antes y un después de cómo deben verse las lenguas en España. Yo, de vez en cuando, lo leo y es una auténtica maravilla. Lázaro Carreter. Ha habido también otras reuniones presididas por la reina Leticia y ha habido algunas, pero es noticia de un día y adiós. No hay una continuidad, no hay una documentación, no hay un algo, no se ha creado un grupo de trabajo, no hay un seguimiento. Es una foto. María José, que lo estás escuchando con mucha atención. Félix de la Concha, que yo creo que ha hecho bastante también por la lengua. A mí me parece que sí, que el presidente de la Academia ha hecho bastante. Félix, ¿no? Pero vamos a lo que estábamos. Ya que viene el presidente de nuestro país, don Pedro Sánchez, yo le pediría que, por favor, que no solamente venga a La Rioja como una visita por aquello de, como decía José María antes, de cubrir un expediente para librar un poco las cosas de Cataluña, que no nos olvidemos que Cataluña es España, lo fue y deberá seguir siéndolo siempre. O sea, que cuando hablamos de Cataluña hablamos de España, no hablamos de otra cosa, ¿no? A mí me parece que es el momento oportuno para que las autoridades riojanas y los riojanos, los riojanos, seamos reivindicativos. Pidamos con vehemencia y con educación, pero pidamos y tenemos que exigir que no podemos seguir siendo una región olvidada. Cuando la gente dice Teruel es este, y La Rioja también, si estamos en lo mismo. Y en cuatro temas esenciales con unanimidad. Porque no hay derecho a que ahora quienes no exigieron determinadas cosas en su momento estén diciendo por qué no las exigís en los cuatro días que lleváis de gobierno. Como antes hicieron lo mismo los anteriores. Porque hay que ser responsables. Es que no puede ser. Es que hay cuatro cosas que son esenciales y que tenemos que ir juntos. María José, vamos a escuchar a María José que está escuchando con mucha atención aquí la tertulia. Se ha confiado mucho a la iniciativa privada. El periódico, con futuro en español, ha sido un montón del impulso de la lengua española de establecer lazos entre América y España. Con instituciones, con empresas, con... Museo de Vivanco, lo que ha hecho la familia Vivanco, por el enoturismo, por la cultura del turismo, perdón, del vino, porque el vino es historia, es cultura. Es nuestra historia. Pero es todo iniciativas privadas. Una vena filántropa de la familia Vivanco, que desde luego también algún día deberían tener una calle o una plaza en un futuro. Y el periódico, que bueno, tenemos una vocación de servicio a la sociedad. Voy a hacerte un apunte a lo que estás diciendo. La familia Vivanco tardó más de cinco años en conseguir que se pusiera un cartel en la carretera que indicara que al museo se entraba por aquí o por allí. No lo consiguió. No lo conseguían. Y eso es lo que hacemos. Yo no me lo puedo explicar. Esas cosas son increíbles. Teniendo en cuenta que tiene el reconocimiento por parte de la Unesco del mejor museo del vino del mundo. Yo sigo en la reivindicación de nosotros mismos, de los que configuramos, de los que formamos la comunidad de La Rioja, de los ciudadanos. O sea, por supuesto que las autoridades son los que nos tienen que guiar, son los que tienen que llevar a cabo las cosas. Pero el ciudadano riojano generalmente somos, ¿eh? No somos. Somos demasiado cómodos. Nos quedamos en la butaca. Y tenemos una frase tan horrorosa, tan horrorosa, que no me atrevo ni a decirla. Sí, sí, sí. Pero eso qué más da, ¿no? Qué más... ¿Qué más? Eso lo más da. Claro. Creo que todo eso debiéramos dejarlo de una vez, debiéramos ser reivindicativos y debiéramos tener orgullo de lo que somos. Cuando ves a los vascos hablar de lo que ellos son, les ves que se les hincha el pecho, ¿no? Y yo me quedo alucinado. Y digo, yo estoy en una región más maravillosa que la vuestra. Históricamente lo han sido mucho más. Y algunos navaros también, ¿eh? Históricamente. Ahora, en los últimos tiempos, por la reacción industrial, pero en la historia hemos sido más importantes que vosotros. Y sin embargo, parecemos de quinta categoría, ¿no? Pues eso nos lo tienen que sacar de aquí adentro, ¿no? Del pecho, nos lo tienen que sacar del corazón y saber que somos riojanos... Bueno, y dos segundos. Cuando vas por el resto de España, probablemente, bueno, probablemente no, con seguridad, somos la región más admirada y más admitida. Bueno, una de las... Pero tú dices que eres riojano en cualquier punto de Andalucía y también dicen maravillosamente bien. Si hemos bajado fuera de la rioja, reconozco que es la región que menos rechazo tiene a la hora de hablar de ella. En cualquier punto de España, pues aprovechémonos de eso. Saquemos de provecho a eso. Vamos a detener un instante la tertulia porque tenemos la ocasión de saludar al ministro Luis Planas, que nos atiende en directo aquí para la televisión de la rioja, TVR, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Don Luis Planas, gracias por este ratito con los riojanos aquí a través de las pantallas. Buenas tardes. En primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted y los compañeros del Consejo y el propio presidente en esta tierra tan pequeñita, pero tan grande en patrimonio y en afectos? Díganos. Absolutamente. Estoy muy de acuerdo con la calificación. Así lo es la rioja y así la percibimos desde el Consejo de Ministros y la percibimos yo mismo como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hemos celebrado esta mañana dos reuniones muy importantes, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la reunión constitutiva de la Comisión Delegada de Reto Demográfico. Y, lógicamente, en esas dos reuniones, pues quiero que se han tratado temas de mucho interés y, además, el hecho de que hoy el presidente del Gobierno haya querido que esta reunión se celebre en la rioja y haya estado con la presidenta de la comunidad autónoma es muy importante. En el asunto del reto demográfico, señor ministro, tiene un papel fundamental el sector que usted ahora mismo representa. ¿Cuáles son las líneas fundamentales que nos puede contar que se pueden transmitir ahora mismo? Yo creo que el elemento fundamental es la rentabilidad. Es lo que estamos luchando desde el Gobierno de España, lograr la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas en el conjunto de nuestro país, porque es evidente que estamos con un problema en muchas explotaciones y tenemos que lograr, no solo mediante los apoyos que da el Gobierno de España, sino sobre una mejor organización y una mejor PAC, conseguir, evidentemente, que nuestras explotaciones sean rentables. Eso es lo que fija población y eso es lo que permite el relevo generacional y la presencia de jóvenes y de mujeres. ¿Sabe que aquí en La Rioja hay especial preocupación en torno al mundo del vino, a la propia denominación de origen Rioja y a los movimientos del Gobierno vasco? ¿Va a presentar el Ministerio alegaciones a viñedos de Álava? Vamos a ver, en este momento se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado este tema, esta iniciativa. Yo siempre he dicho y lo reitero hoy con ustedes que es muy importante que el propio sector se ponga de acuerdo. Creo que hay posibilidades dentro de la denominación Rioja con los viñedos singulares, con las denominaciones de zona, de municipio, de singularizar algunas producciones o algunas bodegas en concreto. Por tanto, creo que hay un marco lo suficientemente amplio y evidentemente Rioja es uno de los grandes logros, yo diría que de la proyección exterior de España y tenemos que mantenerlo, evidentemente. Pero me gustaría que todo esto se hablara en el seno del sector y entre, lógicamente, quienes son los profesionales y los afectados por estas medidas. Hoy es de nuevo un día, señor ministro, de protestas, de concentraciones, de tractoradas. Le están dando a usted una legislatura agitada, los compañeros del campo y los ganaderos. ¿Qué les dice también a los riojanos que trabajan en ese sector y que muestran disconformidad y preocupación? Bueno, yo soy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero estoy orgulloso de ser el ministro de los agricultores y de los ganaderos. Por tanto, es también mi deber y mi obligación ayudarles. El martes, en el Consejo del Ministro, aprobamos un decretolí muy importante con medidas en materia de agricultura y alimentación. Por la tarde me reuní con la mesa de diálogo agrario. Hemos hecho propuestas en materia de fiscalidad, en materia de seguros agrarios, en materia de regadío y todo eso debe ser un elemento importante para continuar el diálogo y para conseguir que el sector obtenga precios justos, que es el motivo de la movilización. Vemos ya los coches oficiales que arrancan. Entendemos que tienen que marcharse. Así que una última cuestión, señor ministro. Sí, desgraciadamente sí, pero volveré pronto. Una última cuestión, estamos con el coronavirus viendo cómo, curiosamente, el ajo español está viviendo unos días extraordinarios, se está vendiendo muchísimo ajo por esos rumores que le aplican propiedades curativas. ¿Qué consideración hace al respecto? Bueno, no solo eso, sino que la exportación de ajo chino se ha restringido mucho y, lógicamente, nuestro ajo, que es muy bueno en calidad, pues ha conquistado nuevos mercados y nueva presencia. No es el único factor, lo seguimos desde el gobierno de cerca, pero, evidentemente, también afecta a los temas comerciales y somos un gran proveedor, un gran vendedor de productos alimentarios a China. Y, por último, ¿completan la jornada aquí, comen en La Rioja o su agenda les obliga a marcharse rápidamente? No, por desgracia, regresamos directamente a Madrid, pero he estado varias veces de que soy ministro en La Rioja y espero regresar pronto y estar con ustedes. Me permiten un saludo, lógicamente, a todos los espectadores que nos estén viendo y un saludo también a usted. Gracias, don Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, por acompañarnos en TVR en directo. Gracias y hasta una próxima ocasión. Seguimos con el programa, continuamos. Palabras, desde luego, siempre interesantes del ministro. Pedro. Me ha gustado hacer una pregunta al ministro si su ministerio va a incentivar a los jóvenes agricultores y ganaderos para la digitalización de sus empresas, porque creo que es uno de los mayores hándicats que tienen. No es tanto las cosas que decía él. Yo creo que él ha dicho que para apostar por la rentabilidad hay que ir por ese camino. Pero me ha dado la sensación como que no iba por ahí. Y creo que en la tertulia anterior, yo creo que lo comenté, en Valladolid hay una granja, son dos hermanos, y parece ser que es una de las explotaciones ganaderas, fundamentalmente en leche, más modernas y de más rentabilidad de toda Europa. De toda Europa, con tecnología supermoderna. Es que tener ganaderías, tener agricultor, hoy en día al estilo clásico, me parece que eso no va a ninguna parte. Sí, yo creo que entre los seis puntos que el gobierno de Conchandre se fijó al arranque de esta legislatura regional, figuraba lo de la digitalización. No solo la extensión de banda ancha, también a los municipios que no tienen suficiente banda ancha, porque solo están los colegios públicos y los dispensarios de médicos, sino también a todos los polígonos, aunque la tarea de digitalizar los polígonos es casi impresionante y en algunos puntos casi casi imposible. Yo creo que van a ir por ahí. Pero el propio periódico La Rioja publicaba un ejemplo dentro de la serie que es magnífica de La Rioja vacía. Llenar de vida. Una entrevista a un señor que vive en, ahora no recuerdo la población. En Pazuengos. Pazuengos, creo que sí. Pazuengos, Pazuengos. Conectado, ¿verdad? Pazuengos, una de las aldeas de Azcaray, ahí está conectado a internet y está haciendo su vida, está haciendo sus estudios y va a etcétera. Es decir, la digitalización sí que es un elemento no suficiente, pero sí necesario para que se fije la población, sobre todo a la joven, porque los viejos, a lo mejor en el club del jubilado, pues les enseñan a entrar en páginas o lo que fuera, o a hacer un Skype para que le vean los niños que viven en Granada o lo que fuera. Pero si hay digitalización, si hay posibilidad de conexión en internet, se puede estudiar y se puede llevar a cabo y conocer otro elemento fundamental. ¿Cómo están? Al segundo, los mercados. Elemental, es que es elemental. Tú tienes que saber dónde tienes que vender, dónde mejor te venga. Y eso lo puedes hacer en directo a través de internet. El trigo es como la bolsa. Cambia por minuto su valor. El trigo, el café y tantos productos. No, pero hablamos de trigo, hablamos de leche, hablamos de ganado, que cambia también muchísimo. Me dice Diego Sade Tejada, realizador del programa, que era Villoslada. Ah, Villoslada. Es que yo pensé que estabais hablando de otra cosa. Es que está en todo, está en todo. Está en todo. Magnetina. Técnica está en todo. Pero también en Pazongo se puede, ¿eh? Sí, sí. Hombre. Pues en Pazongo no se preocupe. Que no es una aldea. Que no es una aldea de caray. No, no es una aldea de caray. No, no es una aldea de caray. El otro argumento fundamental del día, que es ese que también trataba el ministro, el reto demográfico. Con esas dos palabras con las que también no sé si es un poco un eufemismo o una manera de aterrizar un concepto ante el que muchos nos sentimos, yo lo digo siempre, bastante pesimistas. ¿Qué piensas de la reunión, de lo que estamos a la espera de la rueda de prensa, que nos puedan ofrecer? Pero parece que hay voluntad, al menos, de empezar a hablar de esto. Se han, por lo menos, han constituido un órgano que no existía. Y eso ya es un gran paso. Entonces, ahora lo que hay que es materializar propuestas que sean factibles, que sean efectivas. Y lo que decías tú. Y el dinero. Es que tengo la sensación de que... Son todo palabras. Todo termina ahí. De que todo termina en el dinero. Es que además cuando decíamos digitalización, sí, digitalización, pero para que alguien vaya a una de esas aldeas necesita también suministros, necesita también escolarización. La utilización de los hijos con una cierta garantía. Bueno, la utilización ya está bastante bien. Está bastante bien resuelta. Está bastante bien resuelta y con bastante eficacia. Y con bastante eficacia. Pero hace falta que los medios de transporte de un municipio al que tengan que ir sean unos medios de transporte un poco más organizados. Que a lo mejor es una organización cooperativa entre las propias personas que tienen que llevar a los niños. Lo que sea. Pero, desde luego, hacen falta muchas otras cosas que no solamente es la digitalización. Y se pueden conseguir. Y no son tan graves de conseguir. Ahora se está criticando el bus que llega a los municipios con las entidades bancarias o el supermercado. Es el autobús o el camión supermercado que para en algunas localidades. A mí me parece fantástico ese tipo de servicios. Y hay gente que lo critica. Hay opiniones para todos los gustos. Y supongo que yo no estoy absolutamente metido como para poder dar un razonamiento que sea el verdadero. Pero a mí me parecen iniciativas que pueden culminar en algo. Me ha gustado mucho la pregunta que le ha hecho Carlos sobre lo de la eliminación de Álava. Y me ha gustado mucho la respuesta del ministro. No porque en sí haya estado acertado. sino porque ha residenciado la solución en el sector y ha dicho que perfectamente dentro de la eliminación roja cabe incluso eso, incluso lo de Álava, lo de los viñedos de Álava, incluso cabe eso. Pero a mí no me ha parecido tan bien porque ha faltado una cuestión esencial. ¿Va a poder un viticultor a la vez tener una uva, la misma uva de la misma procedencia que la embotelle con marca rioja y que la embotelle con marca Álava? Ahí está. Eso no depende de que se pongan o no se pongan de acuerdo. Puede que sí. Eso es la interprofesional. Pero depende de la normativa del Consejo Regulador que en la rioja eso parece que está impedido. Pero me gustaría que el ministerio hubiera dicho y vamos a respaldarlo. No solamente es la... Es que el control de la denominación lo lleva el ministerio porque son tres comunidades autónomas. Bueno, más la finca al ternero de Burgos. El control, el control. Pero la reglamentación que también la lleva el ministerio es la que tiene que determinar que estas circunstancias o estas situaciones no se pueden producir. No se permitan. Y eso es importantísimo. Y ahí no ha dicho nada de eso. Lo importante ahora es que... Solamente el sector, no. Solamente el sector y yo, administración, que tengo que regularlo en la rioja. Este hecho yo creo que ya, como está diciendo el ministro, ya se ha cumplido. El hecho de venir a la rioja. Pero no nos olvidemos que este mismo hecho se va a repetir por las 17 comunidades que forman España. No sé si irá a Ceuta y Melillas o no lo sé. Pero las 17 comunidades sí. Entonces ahora la problemática está en nosotros. ¿Qué seguimiento vamos a hacer de todo lo que hoy el presidente y los ministros han dicho y entre comillas se han comprometido? Y vamos a ver si nuestras autoridades tienen la capacidad y el deseo, siento decirlo del deseo, pero lo digo así, y el deseo de exigir lo que nos corresponde como comunidad autónoma. Y vamos a ver si todo eso, en un tiempo prudente, pero no olvidándolo, se plasma y al final tenemos resultados. Porque no hacemos nada con hacer estos eventos, hablar y hablar y hablar, si al final seguimos como estamos en la rioja. No puede reducirse a una foto, no se puede reducir a esa foto. Un tercer agente que influye en nosotros, es la comunidad autónoma de la rioja, el vosotros es el gobierno de España y el ellos, que es Bruselas. Y con el Brexit se nos ha hecho un agujero económico a los españoles tremendo, porque de ser captadores de fondos vamos a tener que poner dinero. No lo sabemos todavía. Ahí está la pelea todavía, pero vamos a ver. Darle tiempo al tiempo. Ahí está la pelea. Pero también es lógico. Por ir a la estadística histórica, en estos momentos, si se hiciera un corte y se paralizara todo tipo y la Unión Europea desapareciera, el balance final de lo que España ha recibido y lo que España ha aportado es favorable a España exactamente en 80.000 millones de euros. Sí, no, pero por supuesto. O sea, que no. Lo que pasa es que, claro, han entrado países del este que tienen menos renta que nosotros, que están reconvirtiendo, etc. Y lo que no puede ser es que haya una Unión Europea de ricos y pobres. Ya hay suficientes suficientes velocidades mentales e ideológicas como para que ahora encima también tenemos una frontera económica que lleve a un destrozo de la Unión Europea. Como en nuestra España estamos pidiendo solidaridad a los que son los más ricos en Europa, también tiene que darse la solidaridad. Y en el momento en que nosotros estemos por encima de la media, evidentemente que tenemos que ser solidarios como han sido hasta ahora con nosotros. Ahora hemos subido de media porque ha desaparecido el segundo más rico o el tercer más rico. El tercero. ¿Quién sabe? Tampoco pensábamos que Reino Unido se pudiera marchar y fíjense como estamos. Reino Unido llevaba reivindicándolo. Tenía el cheque británico mensualmente en la Unión Europea le pagaba el cheque británico agrícola a la Unión Europea. A Gran Bretaña. Me refiero a que estamos en una realidad tan volátil que yo no me atrevo a decir eso no va a pasar, de momento somos pocos miembros, muchos, quién sabe. El señor Atache supo negociar y sacó ese famoso cheque mientras que a nosotros nos falta a veces yo creo que más genio a la hora de negociar. Consiguió todas las exportaciones de la Comuner. Fíjate, nos hemos quedado sin tiempo pero hubiera sido una pregunta fantástica para el ministro. No había reparado yo en eso del Brexit, en las consecuencias para nuestras exportaciones riojanas, al vino de Rioja, los aranceles. Le veíamos, ustedes también lo han visto con ganas ya enseguida de cumplir y marchar pero hubiera sido una pregunta muy pertinente. En eso también hay preocupación fundamental en la Rioja. Para los agricultores y ganaderos sí, claro, porque ellos siempre hablan de Bruselas como nos ponen unas normas no se obliga con las directivas, los controles, pero y tienen razón que son muy exigentes y que hay una seguridad alimentaria de primer orden. Pero no cabe duda que les ha protegido muchísimo. Y la rentabilidad y algunas explotaciones que tenemos hoy en España, incluso la supervivencia de algunas de ellas se la debemos a Bruselas. Yo creo, como he dicho con todo el programa, que aparte de Bruselas, aparte del gobierno de Madrid, aparte de todo lo que queramos, fundamentalmente está en uno. El que tiene su empresa tiene que ser responsable, él en primer lugar y después lo demás. O sea, los agricultores, los ganaderos riojanos tienen que empezar a saber que el mundo ha cambiado, la estructura está en otro sitio, no puedes seguir viviendo con una mentalidad pasada, vamos a dejarlo ahí, o sea, creo que tienen que ponerse un poquito al día y tienen que cambiar su estructura mental y entonces tienen que ser rentables en principio por sí mismo y después podrás luchar contra el resto de Europa y demás, pero primero tienes que tener la rentabilidad por ti mismo porque no, vamos a ver, no puede venir siempre de Bruselas a sacarnos castañas del fuego. Bruselas te va a ayudar pero eres tú el que tienes que tener los medios para poder llegar ahí. Bueno, estamos a la espera de las comparecencias tanto de la ministra María Jesús Montero como de Teresa Rivera que se están retrasando, esto es otro clásico, María José nos citan y cuanto más importante es la persona parece que más retraso hay. Bueno, hay que esperar a eso. Eso es un problema educacional nuestro de los españoles, es un problema Yo creo que en otros países no se produce. Mira, cuando los periodistas van a estar a ruedas de prensa a mí me gustaría verlo de una vez por el otro día hicieron un plante con las cámaras los reporteros gráficos. Sí. Oiga, usted quedaba a la una, si usted ven a la una y diez nos hemos ido todos y cuando le hacemos una pregunta y usted no contesta nos vamos todos. Pero, ¿qué ocurre? Que no tenemos ese sentimiento grupal. No, pero esta es la urgencia de que hay que completar cuatro páginas para mañana y un informativo de media hora y cómo lo hacemos. la primera portada de Chupérdico la dejas en blanco y negro y expresas después como hacía la Codo Arniz en su momento el por qué la habías dejado en negro. No, era hermano Lobo el que hizo eso, ¿no? O sea, expresas por qué la has dejado en negro y a lo mejor la próxima vez ese ministro o esa responsable se lo piensa dos veces. Como digo, como estamos a la espera de esas comparecencias si ya no nos queda mucho más tiempo o una reflexión final conclusión de lo que hemos vivido hoy aquí en nuestra comunidad Pedro, tu reflexión última día importante día para estar vigilante ¿no? Como mis compañeros han dicho día histórico día importante día que nos puede solucionar bastantes cosas pero siempre en veremos. En veremos. José María. Sí, yo coincido un poco con todo lo que hemos estado hablando a mí me parece que por decirlo de alguna manera popular no se monta este tinglao para luego mañana no saber de qué se ha hablado ¿no? Ni adquirir el compromiso. Por otra parte coincide que de los siete puntos fundamentales que marcó el gobierno de Conchandreu estos son tres. Bueno, pues si en la primera tacada hay un compromiso evidentemente de ayuda lógicamente la comunidad también tiene que preocuparse de eso pero sobre todo si se tiene el horizonte claro el problema de un mal político es que resuelva el día a día sin perspectiva de futuro y yo creo que estos tres aspectos tienen un enorme futuro el de la lengua tiene un enorme futuro el del castellano yo recuerdo que había un estudio de telefónica sobre el valor del español del valor económico del español decía que me facilitaste el informe y era muy interesante se tiene un 30% alcanzado del valor económico de tus negociaciones de productos solo porque usted y yo hablamos castellano o español es impresionante yo creo que eso está y luego evidentemente también la universidad tiene que hacer mucho la universidad de la rioja tiene que hacer mucho porque tiene un departamento que tendrá que crecer y que tendrá que ser digamos venir aquí más gente para desarrollar porque fíjate precisamente tenemos ahí a las eso es que te ha oído bueno a mí ya a Pedro que le estaba ya tirando de las orejas ahí está Teresa Rivera ministra para la transición ecológica la escuchamos y casi ya con ella ponemos el cierre al programa especial que hemos realizado vamos a ver y a los temas que nos han traído a Logroño esta mañana y en particular aquello que voy a compartir con todos vosotros con todos ustedes como es la constitución de la comisión delegada del gobierno para el reto demográfico ha sido la primera reunión de una comisión delegada que el gobierno considera fundamental para reforzar la cohesión territorial para reducir las desigualdades y asegurar un conjunto o una voluntad de oportunidades iguales para todos los ciudadanos con independencia del lugar en donde vivan ya sea ámbito urbano o ámbito rural la trascendencia que tiene este desafío y esta iniciativa en el gobierno queda bien resumida con el hecho de que esta reunión constitutiva haya sido presidida por el presidente del gobierno hayan participado doce ministros dos secretarios de estado una secretaria general y un subsecretario una acción de gobierno que responde a una realidad compleja en nuestro país en la que vemos como desde hace décadas hay una tendencia preocupante a la pérdida de población en las zonas rurales nueve comunidades autónomas han perdido población en los últimos diez años el 48% de nuestros municipios tienen menos de doce habitantes por kilómetro cuadrado lo que se considera el riesgo de despoblación y junto a ello vemos una tendencia clara asociada a estos municipios pequeños que es el de la distorsión de la pirámide por grupos de edad con un fortalecimiento de los grupos de edad de personas mayores y una pérdida de personas jóvenes en realidad estas distorsiones en el conjunto de un equilibrio demográfico y territorial tan deseable para asegurar una España dinámica en la que todo aquel que quiera quedarse a vivir en cualquier sitio pueda hacerlo sin necesidad de emigrar forma parte de los objetivos de la acción de gobierno que cualquier persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida personal familiar y profesional en igualdad de derechos y oportunidades con independencia del lugar en el que habite en gran medida se trata de trabajar para favorecer esa alianza entre generaciones esa alianza entre territorios que puso de manifiesto el presidente en su discurso de investidura se trata de dar visibilidad y apoyo a la población que habita en la España del campo a nuestros compatriotas de la España rural con principal protagonismo y voluntad de apoyo a las mujeres con principal protagonismo a la voluntad de reforzar hacer atractivo generar y aprovechar el potencial que este territorio tiene para iniciativas de jóvenes con voluntad de hacer visible el peso el potencial que puede tener el tercer sector las alianzas entre distintas administraciones y el sector privado un sector privado en el que las iniciativas de economía social son particularmente significativas capaces y eficientes en la generación de actividades que complementan lo que viene siendo la base fundamental de la vida en nuestra España rural un sector primario es la conexión en directo no tenemos tiempo para más aunque sí para rápidamente en 10 segundos la conclusión de María José y la de Luis Javier la tuya un día muy positivo y a la espera de que todo se concrete a la espera de que todo se concrete vigilantes como decía Pedro que esto no pase solamente como una foto Luis Javier yo creo que aquí hay dos protagonistas por una parte el gobierno de la nación y por otra parte el gobierno de la Rioja y va a depender mucho de que hagan por una parte y por otra parte tengo una doble visualización si el objetivo del gobierno nacional es exclusivamente el compensar la foto que hace unos días se hizo con el señor Torra y iniciar una serie de cuestiones y no le da otra trascendencia o no le da otro impulso o no pone esfuerzo en que esto sea algo más pues quedará en eso en una mera foto si por el contrario tenemos la capacidad de exigencia para que esto siga para adelante y que esos objetivos se consumen y yo quiero decir que he tenido ocasión de tener una posibilidad de hablar con la presidenta en algún momento y encuentro una persona absolutamente dinamizada volcada y todavía sin estar maleada en los vicios de la política por lo menos de la política de gobierno y yo tengo esperanza en que sea lo segundo lo que premie sobre lo primero nos quedamos con esa buena sensación con esperanza José María Pedro Luz Javier Pepa gracias por este programa especial yo no sé si ha sido un día histórico para La Rioja pero desde luego sí que ha sido memorable de nuevo para esta casa y para el esfuerzo que hemos hecho periodistas y técnicos que hay que decirlo bien alto se quedan con las noticias nosotros seguimos siempre pendientes de lo que pasa en La Rioja aquí en TVR adiós La Rioja 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 La Rioja